Respecto a nuestra situación y a la situación del país, yo también creo que nosotros no tenemos que ir a buscar gente, sino que lo que tenemos que buscar es qué es el punto más vivo de nuestro discurso, cuál puede ser el punto más vivo que convoque. Si nosotros no podemos convocar desde lo que proponemos, no sirve. Digamos, si no encontramos un punto que a nosotros nos convoque, no para que vengan otros, que a nosotros nos convoque, no nos sirve. Yo acá quiero retomar la intervención de Guillermo Biersma. A mí me pareció muy interesante. Yo vengo escuchándolo a Guillermo y realmente a veces plantea cuestiones que a mí me interesan mucho, como por ejemplo esto del discurso contrahegemónico. El kirchnerismo siempre avanzó cuando reduplicó la apuesta. Nunca cuando se intentó acomodar, sino cuando reduplicó la apuesta. Que eso fue, por ejemplo, el momento de la ley de medios. No sé si se acuerdan. Estábamos en un momento muy deficitario de haber perdido en 2009, etc. Y esto realimentó las cosas. Entonces, a mí me parece muy interesante esta propuesta de tomar algunos puntos revulsivos y que aunque vayan a contrapelo, a contracorriente, porque la sociedad, señores, se ha corrido mucho a la derecha con este gobierno, salvo que, por otro lado, hay una reacción importante y nada despreciable y la cual nos tiene que infundir esperanzas. Todas las luchas que se están estableciendo. Pero el discurso de la derecha ganó mucho terreno. Y no es el camino, yo también pienso, acomodarnos a eso y ver cómo no asustarlos, sino ir a confrontar y agujerear algo de eso que se impuso. Agujerear y plantear esto del comercio exterior me parece interesantísimo porque el punto de la soberanía para mí es el punto más crítico. Y no se puede discutir política nacional si no puntuamos desde dónde estamos comandados, desde qué condicionamientos exteriores estamos condicionados. Acá yo tenía una pregunta para hacerle el otro día. Guillermo, no te la voy a hacer ahora porque así como no... Pero a mí me sorprendió que el otro día escuché decir a Guillermo Biersva que esta crisis no fue autoinfligida. Porque yo pienso que sí, que en algún punto sí, pienso que desembocar en el fondo era un programa. ¿Por qué? Porque lo que decimos, lo dice cualquier WhatsApp, el fondo no es simplemente un lugar al que uno va desesperado a pedir plata, sino es un lugar buscado de condicionamiento a nivel mundial, de condicionamiento de los países. Y creo que el pacto de Macri era estar bajo este condicionamiento. Entonces, por eso el Fondo Monetario Internacional. Creo que esto hay que decirlo. Creo que tenemos que encontrar el discurso contrahegemónico, revulsivo, que haga un movimiento. Yo también pienso que nosotros no tenemos ninguna obligación como carta abierta de ver exactamente dónde nos ponemos. Me pareció interesante, Eduardo, lo que trajiste de los... No sé si está ahí. De los movimientos sociales, que no es la cuestión solo de los líderes, sino toda esta fuerza pujante de los movimientos sociales que está en juego. También es muy importante poner el acento ahí y no solo tal líder o tal otro. Tengo un poco desordenado. Voy a tratar de... Lo de la ley de medios también me parece interesante plantearlo desde ahora. Lo de la deuda, lo de los buitres, todos estos temas revulsivos y que están como con peligro, si no, de naturalizarse. No tanto la deuda y lo del FMI, que por suerte lo del FMI sí causó una gran revolución que atravesó muchos estratos sociales y políticos. Y esto es algo para tomar y para exprimir. Y en cuanto a lo de los invitados, yo creo que sí, que es importantísimo y que tiene que estar aliado con estas ideas que empujemos. Lo que no estoy de acuerdo con Guillermo y con Pepe exactamente es que ya tengamos que tener una posición unívoca desde la que llamar. Creo que estas cosas que expuso Guillermo, Pepe y Eduardo Josani, que son distintas, tienen que servir al debate de carta abierta para animarnos a, pensando diferente, llevar, o sea, que justamente en esa diferencia llevar, a ver, en la diferencia uno aclara más los propios pensamientos y el debate en esa diferencia tiene que servir para eso, para llegar a una posición, si se quiere, después de un verdadero debate, de, ah, vos pensás esto, yo pienso esto, no podemos estar juntos. No, no es así. No es así un debate entre intelectuales, entre políticos. Me parece que no. Me parece que la diferencia está puesta. Nuestro desafío es debatirla, es ver a dónde llegamos con esa diferencia. Y creo que todo esto revulsivo de lo que hablaba, esto de rescatar, lograr remontar nuestro origen de la 125 como un discurso contrahegemónico que toque lo más vivo de la discusión, pueda de algún modo, no sé cómo, porque yo no soy especialista en el tema, pero pueda de algún modo enlazarse con lo más nuevo de la política en este momento, que es el movimiento de mujeres, ver cómo se enlazan estas cuestiones. Bueno, hasta aquí llego. El próximo es Guillermo Abierto.